Bien, ¿estamos en vivo, Jordi? ¿Estamos en vivo? Buenas noches, estamos aquí real y en vivo, de sorpresa. Vamos a hacer una encuesta, a ver cómo está la preferencia electoral en cuanto a los candidatos a síndico de acá de Villatagracia. Estamos acá frente al negocio del boricua, vamos a comenzar desde aquí, bajando rumbo al parque. Así es que, tienen alrededor de cinco minutos, que lo voy a... Digo, si no tienen gorra, ni nada de eso, vamos a preguntarle a alguna persona que es seleccionista. ¿Cómo que parezca? Vamos allá, vamos a comenzar. ¿Cómo que parezca, Jordi? Buenas noches, buenas. ¿Bien, Jordi? 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 ¿Ya, Soberno, un bota, ven? Ven que tú bota. Si las lechones fueran hoy, ¿por qué tú bota? ¿Por qué tú bota? ¿No, Jordi? No, yo no sé. No, abierto. ¿Y el morir? ¿Y el morir dónde está? Bueno, el morir se asustó hoy, ahora seguimos caminando, venga. Vamos allá. ¿Bien, Jordi? ¿Por qué esto votaría? ¿Por qué? Tenemos a... Luis Pavolo, tenemos a Joliamateo y a Miguel Ángel. ¿Quién te votaría a Miguel Ángel? ¿Sí? ¿Bien? Luis Pavolo. Luis Pavolo. ¿Me va a votar? Si las lechones fueran hoy. Si la lechones fueran hoy, ahora mismo para cambiar. Luis Mateo, ¿ению Pavolo? ¿Qué? ¿Qué va a votar? ¿Ok? ¿Lo va a votar para el mundo? ¿Lo va a votar? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa con Miguel Ángel? 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 Julián Mateo. Julián Mateo. Julián Mateo, Julián Mateo. Julián Mateo. Julián Mateo. Vamos a ver si... Vamos por este lado. Vamos por otro lado entonces. Nosamos y terminamos ya. Si. ¡Vamos, Jolín! ¡Un techo joven! 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 Real y en vivo. ¿Cuál es tuyo? ¿Aquí es pacífico? Tenemos por el PLD a ver para vosotros, tenemos por el PRG Miguel Ángel y por el Toro Julián Mateo ¿Cuál es el tuyo? ¿Te gusta el Toro? ¿Te gusta el Toro? ¿Te gusta el Toro? ¿Qué es la gente acá? ¿Qué es la gente tú? ¿Más en el siglo todavía es? ¿Qué es la vida de precioso? Que es otra importante Aquí nos podemos preguntar por aquí ¿No? No le den cuenta No le pueden preguntar por acá No voy a prepararse ¡No! ¡No! Uno quería hablar por el PSOE El candidato es un tipo de apariencia y ya venimos de allá arriba ¿Aquí tú le puedes tapar abajo? ¿Vale? ¿Se está haciendo todo? ¿Quién estoy? ¡Aquí yo creo que es el otro! ¡Preguntame en el pavoro! ¿Ustedes son un comitante que va a ser mi pavoro? No, 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 no... Preguntame en el pavoro Preguntame en el pavoro No hay igualdad, no, cuidado Cuidado contigo, estamos en vivo, estamos en vivo Mírame, mírame Mírame, sigue delante No es pavoro, no es el lunes No, 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 no ¡No tomen eso en cuenta! Compartan este video Para que vayan a más personas, somos en vivo Sin corte Sin condiciones, sin corte ¡Adiós papi! Regalio en vivo, gustando Seguimos en vivo Nos revolvimos Vamos ahora Vamos del lado contrario al parque ¡Adiós papi! 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 ¡Vamos! No, no, no. 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 No, no.